Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, junto al director de Hockey Diario. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, cuéntanos, ¿qué pasó ayer en Bilbao con Kake Minuesa y con la chancha? Bueno, pues yo lo que espero es que dé esta explicación precisamente, más que la chancha, que yo creo que al final aquí las órdenes, cuando son de este estilo, raramente corresponden a la policía, a los cuerpos policiales, y prácticamente en la totalidad de las ocasiones corresponden al mando político que tienen por encima, en este caso, la Consejería de Interior del Gobierno Vasco. Hay que recordar que el Gobierno Vasco es un gobierno, nosotros nos referimos a él muchas veces como gobierno de PNV. Bueno, la realidad es que es un gobierno de PNV con el Partido Socialista. De hecho, tienen consejerías, algunas de ellas, el Partido Socialista directamente. Y yo tengo la sensación de que cuando lo rodean, cuando le impiden hacer la pregunta a Kake Minuesa, que lo único que pretendía era hacerle la pregunta a Miquel Iceta, responsable de administraciones, recién nombrado, recién externado, su ministerio, y lo que le quería era preguntar por qué estaba pasando con ese traspaso acelerado a las prisiones o cercanas o directamente del País Vasco de Tarras. Además, todos sabemos que el compromiso que han adquirido Partido Socialista y PNV más Bildu es el de no solamente acercarlos, sino que una vez que dependan de las instituciones penitenciarias vascas, realizar informes en los cuales se argumente todo a favor de su escarcelación y, por tanto, sacar a Tarras a la calle sin haber cumplido sus prisiones efectivas, sacarlos por tercer grado, sacarlos por supuesto buen comportamiento, sacarlos por necesidades de reintegración social, etc., por lo que sea. Y en ese momento, pues, a Kake Minuesa no se le permite hacer la pregunta, se le rodea por cinco agentes y se le expulsa de ahí. De hecho, se le expulsa de muy malos modos y de una forma muy desproporcionada. Yo espero que dé una explicación ese gobierno, repito, un gobierno conformado por PNV y por Partido Socialista. Está claro que esta entrega de las prisiones al País Vasco, nos lo decía hace un momento el diputado de Vox, Juan de Dios Dávila, es un paso más en esa hoja de ruta que se trazó ya en tiempos de Zapatero. Pero es evidente que ahora Pedro Sánchez lo está utilizando como ese blindaje que necesita en el Congreso para seguir recaudando votos de grupos radicales y poderse mantener en el poder, ¿no? Vamos a ver, totalmente, Javier. Aquí va a ocurrir a partir de ahora una cosa que yo creo que se ha acelerado con el 4M. Tiene una parte muy buena, que es el debilitamiento de una izquierda que ha pretendido imponernos a todos un sistema de control de la opinión pública plenamente dictatorial, que ha pretendido que no podamos pensar como queremos pensar, que ha pretendido que no nos manifestemos contra Pedro Sánchez por una cuestión de COVID. Se pueden hacer manifestaciones con medidas de seguridad y así se han hecho algunas de ellas dentro de coches. Es imposible contagiar dentro de coche. Es decir, este señor está pretendiendo evitar lo que yo creo que después del 4M es obvio que va a ocurrir y va a ser el desmoronamiento de su gobierno. Podemos, que es una parte imprescindible para él, ya se está autodestruyendo, se está eliminando y él sabe que no se va a poder apoyar en Errejón con la misma facilidad que se apoyó en Podemos básicamente porque Más Madrid se llama así por algo. Ellos han intentado implantar la marca Más País, pero no funciona. Y el único sitio donde tienen implantación real es en Madrid. Ergo pierden un apoyo nacional. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Pues que se va a empezar a trincherar. Entonces hay una parte muy buena que es el debilitamiento de esta izquierda, el que se vayan preparando para marcharse, pero evidentemente Pedro Sánchez no tiene ninguna gana de irse de Moncloa. ¿Cómo lo va a intentar evitar? Pues afianzando sus alianzas con aquellos partidos que le van a apoyar siempre porque es imposible que obtengan de ningún otro partido las barbaridades que están consiguiendo con Pedro Sánchez. ¿Partidos estrella en eso? Bildu, por supuesto. Bildu está detrás de esta operación de acercamiento y repito, y el segundo paso va a ser la escarcelación de los Eterras, por supuesto. ¿Quién está también? Está PNV. PNV compite, de hecho, con Bildu en el País Vasco por ser quien consiguió sacar de las prisiones a los Eterras. Es lamentable que PNV esté en esa senda, pero ellos sabrán lo que están haciendo. En esa misma senda se me dio CIU y yo a los señores de Gelsales y demás les recordaría lo que ha acabado ocurriendo con Convergencia de Unión. Y es que en estos momentos está mitad convertida a la izquierda, mitad convertida al caos, mitad convertida a la locura y a la ilegalidad y la otra mitad obstruida. Así que ellos sabrán a qué es a lo que quieren jugar. Pero vamos a ver un Pedro Sánchez que va a hacer regalos incalculables a todos ellos. Básicamente les va a dar todo lo que le pidan. Si es un indulto o si es una fórmula de salida para que los golpistas catalanes puedan volver a sus casas todas las veces que quieran o estar en una situación de semi-escarcelación de facto, lo va a hacer. Si tiene que hacer el indulto, incluso de una forma oficial, lo hará. Si tiene que poner en la calle a Etarras que no han dado ni una sola explicación de prácticamente 400 asesinatos que siguen sin esclarecerse, 376, lo hará. Si tiene que cometer una ilegalidad como es no pedirles información para poder esclarecer todos sus crímenes, lo hará. Si tiene que hacer, da lo mismo. Lo que le pidan lo van a hacer porque en estos momentos el Partido Socialista está más débil que nunca y va a intentar afianzar todas sus alianzas y unas de ellas pasan por los proletarras, por supuestísimo. Efectivamente, estas son las concesiones al nacionalismo vasco, pero como acabas de mencionar, ahora veremos qué es lo que pasa con los separatistas de Cataluña. Tal como publicabas ayer mismo en OK Diario, resulta que Sánchez está ya negociando con la Esquerra Republicana el indulto a los condenados por sedición para facilitar un acuerdo de gobierno en la Generalitat a cambio de poder seguir contando con el apoyo de los separatistas. Sin duda, Carlos, eso es lo próximo que vamos a ver, ¿no? Claro, fíjate que aquí lo más lamentable es que la postura que a cualquier persona constitucionalista que respete el Estado de Derecho y las leyes, que respete la función penitenciaria, le parece una auténtica barbaridad. ¿Cómo escoger a unas personas que han desafiado al catálogo completo de derechos constitucionales, han malversado, han realizado actos de sedición, etcétera, ofrecerles un indulto es una auténtica barbaridad. Para cualquier persona que defienda la ley esto es absolutamente intragable. Pero nos vamos a encontrar una tesitura alucinante porque precisamente va a ser desde el campo separatista, desde el campo golpista, desde el que es posible que caiga esta opción porque desde allí ven de una forma leve, la ven como absolutamente recatada y necesitada de ampliación la figura del indulto. ¿Por qué? Porque ellos consideran que un indulto significaría confirmar que ellos admiten su culpabilidad y su delincuencia. ¿Cuál es la cuestión o cuál es el fondo de esta historia para ellos? Que ellos siguen planteando que ellos nunca jamás hicieron nada ilegal. Nada ilegal para sus planteamientos legales. ¿Eso qué significa? Que a fecha de hoy siguen desacatando por completo nuestro sistema legal que es el suyo. ¿Eso qué implicaría? Que estos señores en puridad nunca jamás deberían poder hacer ningún beneficio penitenciario porque no han pasado la fase 1 y la fase 1 es el reconocimiento del delito, la asunción de que tu comportamiento es inadmisible en una sociedad como la nuestra y que por lo tanto te comprometes a no volver a cometer ese delito. Bueno, la propia demostración de que son ellos los que les parece poco un indulto y quieren una ley de amnistía, es decir, que se asuma que nunca jamás fueron metidos en prisión los golpistas por un delito normal sino que lo fueron por una persecución política, eso implicaría la ley de amnistía. Al pedir eso lo que están demostrando es que evidentemente no acatan nuestro sistema legal. Esto es el único factor por el cual este indulto puede caer porque de momento Esquerra ya lo ha pedido efectivamente al gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ya se está abriendo a esa posibilidad como medida precisamente para engrasar para que Esquerra se lo pueda ofrecer a Junts per Cataluña y diga oye, ya no tienes un motivo para no entrar porque evidentemente los dos de la mano conseguimos cosas muy importantes según ellos para el futuro de una Cataluña independiente y una República Catalana. Es lamentable, o sea, en estos momentos la pelota está en el campo no del PSOE, no de Esquerra sino en el campo de Junts y ya hemos visto cuál es la primera contestación que da Junts de hecho separarse en las negociaciones es muy posible que le volvamos a ver acercarse de nuevo para intentar sacar más pero en estos momentos la postura está en el hecho de que les parece poco a determinados separatistas el indulto quieren que se retracte el Estado de que eso sean comportamientos delictivos o comportamientos perseguibles en Cataluña traducido eso significaría de facto un cheque en blanco para volver a plantear 1 de octubre cuando ellos quisieran. Pues veremos hasta dónde llegan Carlos Cuesta junto al director de Hockey Diario gracias como siempre por acompañarnos en los intocables Un abrazo fuerte Un saludo Juan de Dios vemos que son